Cuando un animal, cuando un perro pasea diariamente por las calles, por los parques, seguramente no tengamos problema con sus uñas. ¿Por qué? Porque las gastará de forma natural. En caso de que no pasee mucho, de que sea un animal que viva principalmente dentro del hogar, tendremos que cortar sus uñas con los accesorios adecuados. Hay muchos animales que tienen cierto reparo a que les cortemos las uñas. Debemos acostumbrarles poco a poco. Acariciemos sus patas, dejemos que las maneje, acariciemos sus patas con el cortaúñas para que no lo vean como un elemento extraño y a partir de ese momento intentemos cortar solo una pequeña porción de la uña. Solo una pequeñísima porción será suficiente para que el perro se vaya acostumbrando al corte habitual. Una vez conseguido ello, podremos cortar más las uñas. Fijaros, esta es la pata de un perro en el que se ve que las uñas están perfectamente gastadas por su uso normal en el suelo y aquí todo lo contrario. Unas uñas muy afiladas que requieren el corte con un material específico. Es muy sencillo, pero siempre preguntad primero al profesional.